El mundo, la sociedad evolucionan de la mano de la ciencia y la tecnología y la educación nutre y se alimenta de este fenómeno y claro, plantea desafíos. Desafíos que abordan los docentes, pero en particular los especialistas de la educación, de las tecnologías educativas, que también trabajan en sinergia más allá de que estén en distintos países. Entonces, conversamos ahora con Domingo Borba, de Uruguay, y Pedro Figueroa, de Río Tercero, y voy a omitir los currículum porque si no, vamos a estar un programa entero, pero sepan ustedes que son especialistas en educación y en tecnologías. Gracias por el contacto, Domingo, Pedro. Un gran gusto, Germán. Muchísimas gracias por el espacio y un placer compartirlo con Domingo. Bueno, Domingo, vos sos de Uruguay. Contanos exactamente qué es lo que haces y también han generado junto con Pedro un libro. ¿De qué se trata? Bien, buenísimo. Muchas gracias, Germán, por el espacio. Realmente ha sido un desafío grande poder trabajar a distintas orillas, pero creemos que es fundamental el trabajo en conjunto, no solo mencionarlo, no solo nombrarlo, recomendarlo a los docentes, sino también empezar a trabajar y mostrar que se puede. Muchas veces decimos que el docente tiene que trabajar en equipo, pero nos quedamos en el decir. Nosotros con Pedro afrontamos el desafío de escribir un libro que no pretende brindar verdades absolutas ni nada que esté escrito en mármol, sino que simplemente propone acercar al amigo docente, quizás a ese docente que recién se incorpora a la educación, quizás al docente que necesita actualizar sus prácticas por todos los cambios que han habido. No quiero mencionar la pandemia, pero es algo que a nivel internacional nos ha tocado y que nos ha invitado a reflexionar. Y desde ese lugar el libro nos propone metodologías, tanto desde lo teórico como desde lo práctico. Porque con Pedro entendemos de que es necesario acercar la teoría, pero esa teoría si no hace sentido en territorio, ¿qué estamos haciendo? No podemos perder el foco de que lo más importante son cada uno de nuestros niños, niñas, estudiantes en general. Pedro, este libro va dirigido a qué nicho de los profesores o de los docentes? En realidad, como decía Domingo, surge también pensando en cualquier colega que quiera también resumir, sintetizar, pero también proyectar el uso de las tecnologías y de las herramientas digitales en esta educación del siglo XXI. No está pensado específicamente para un nivel en particular, para un docente específico, sino que está inclusive pensando en formadores, en diseñadores instruccionales, en capacitadores en e-learning. Es decir, todo aquel que desde la educación quiera utilizar las tecnologías con un sentido de mediadora y a partir de ahí potenciar su práctica y potenciar el aprendizaje de sus estudiantes, desde allí está pensado este libro que también, como decía Domingo, está construido. La pandemia lo ha traspasado, no solo por la temática, sino porque nos permitió encontrarnos con Domingo, combinar actividades, saber de la experiencia de cada uno y desde allí coincidir en este desafío de escritura, pero también desde una mirada integral compartida. Y eso es sumamente valioso y destaco la generosidad también de Domingo de poder compartir estos espacios. No nos conocemos personalmente, pero parece que hubiéramos compartido durante mucho tiempo y eso es muy valioso y habla también de lo fraterno y de lo profesional. Domingo, ¿cómo fue el proceso para escribir un libro, ahí como nos cuenta Pedro, en esta coautoría, pero estando en distintos países? ¿Es una autopublicación o además también tuvieron que mediar con un editorial? Bien, qué bueno que lo traigas, porque como decía Pedro, realmente ha sido el gran desafío, pero la verdad me lo hizo muy fácil Pedro. Realmente es un profesional con una excelente trayectoria, invito también a que lo sigan en las redes y demás, tiene mucho para compartir, muy fraterno, realmente ha sido sencillo en el sentido de la comunicación humana. Hemos tenido, no ha sido una publicación propia, sino que lo que hemos trabajado con una editorial, en este caso Editorial Grupo Magro de Uruguay, que también hemos distribuido en Argentina. Pero bueno, con ese trabajo siempre de negociación, de trabajo en conjunto, también una editorial muy comprometida con la educación. Y bueno, hablando en un libro de tecnologías, se nos ha hecho sencillo también porque nosotros no solo comentamos, le damos herramientas al docente, sino que también se las damos desde un lugar de experiencia. Nosotros incorporamos y utilizamos esas herramientas para trabajar en conjunto, y creo que no es menor y quiero repetir esto que comentaba Pedro, ¿no? No nos conocemos presencialmente. Sin embargo, tuvimos videoconferencias, tuvimos intercambios por mensajería instantánea, como WhatsApp, nos llamamos, compartimos un documento para poder elaborar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de ciudadanos locales, ahora somos ciudadanos globales. Tenemos que empezar a tener esa mirada y poder trabajar en conjunto, y empezar a sistematizar las prácticas docentes. Si bien tenemos teorías, si bien tenemos herramientas, también logramos capitalizar la experiencia que tenemos con Pedro en los distintos niveles de la educación. Y en ese sentido, Domingo, Pedro, ¿cómo es la idiosincrasia de los docentes? ¿A quién le hablan ustedes? ¿Al docente uruguayo? ¿Al docente argentino? ¿O ya no hay esa frontera? ¿Cómo está eso? Me parece que en este punto y pandemia mediante también interconexiones y lo que describía Domingo, nos ha dado la perspectiva de, por lo menos, una visión latinoamericana o iberoamericana de la educación, en el que, si bien hay sistemas educativos con sus diferencias y sus particularidades, también hay cuestiones en la práctica docente cotidiana que son bastantes comunes, habituales, y que tienen referencias muy similares en los diferentes países. Entonces, en esa misma línea y el hecho también de compartir desde Uruguay y desde Argentina, nos desafió a la proyección de una obra que trascendiera nuestras provincias, nuestros departamentos y hasta nuestros países y tuviera una amplia referencia internacional y de hecho, bueno, ha tenido también la repercusión en otros ámbitos, quizás pensando en otros extremos, en México o en España, también es un material de referencia que puede ser útil humildemente porque habla de realidades concretas. Y de nuevo, la tecnología, no hay recetas, no hay fórmulas mágicas, no hay cuestiones cerradas, sino que es un abanico de posibilidades y de opciones, pero siempre pensando en que el docente es esa autoridad pedagógica que es la que tiene que decidir y aplicar esas tecnologías para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, me parece que allí también hay un plus y un valor agregado que es pensarnos como educadores latinoamericanos en este siglo XXI. Y en ese sentido, se me ocurre pensar que esto también lo pueden replicar y seguramente lo hagan en las instituciones educativas, trabajos en colaboración en conjunto con estudiantes y docentes de otros países, a lo que antes se hacía en una sola escuela, ahora hacerlo quizás aprovechando estos medios, trabajos en conjunto, colaborativos así, ¿esa es una posibilidad que tendría valor? Sí, totalmente, totalmente Germán. De hecho, nosotros en varias partes del libro lo que hacemos es invitar a que los docentes, futuros docentes o similar, puedan hacer estas prácticas y que puedan comenzar a generar intercambios docentes. Es fundamental, el docente ya no está solo y Pedro, esto que mencionaba es tal cual, hay cuestiones que nos atraviesan en la docencia, que son pertinentes, sin importar el país en el que estemos, que tenemos que tenerlas en cuenta y algo que no es menor en esto de no hay recetas, es nosotros no conocemos el estudiante que tiene cada uno de los docentes. El docente encontrará metodologías, encontrará herramientas, encontrará quizás algunas líneas, algunas direcciones de cómo implementarla, pero el que conoce a ese Pedro, a ese Juan, a ese José, a cada uno de sus estudiantes, es el docente. Por lo cual va a haber una transposición didáctica que va a ser el docente y creo que eso también es importante compartirlo. Porque quizás yo aplico la gamificación utilizando alguna plataforma y me va de una manera y Pedro la implementa y le va de otra y podemos aprender de ese trabajo. Bien, ¿cómo se están adecuando las instituciones educativas? Porque el docente quizás es el que está haciendo la punta en estos procesos, no sé si ustedes lo ven así, pero y las instituciones educativas en Latinoamérica en general, ¿cómo ven ustedes ese proceso? ¿Va muy lento? ¿Podría ir más rápido o por el contrario están bastante bien? Si bien es difícil generalizar, muchas veces surge desde la fuerza, la insistencia y la perseverancia de los docentes, no me gusta usar la imagen de abajo hacia arriba, pero sí desde la masa docente o desde aquellos docentes que tienen esta fuerza de buscar acciones transformadoras o innovadoras y desde allí las instituciones me parece que cada vez más están tomando conciencia de la necesidad de, primero, pensar en un proyecto integral y consensuado, segundo, darle un lugar a las tecnologías como mediadoras y como potenciadoras del aprendizaje y después fortalecer la capacitación de sus propios docentes. En esa línea me parece que hay muchas instituciones que están dando respuesta a estos tiempos y buscando posibilidades. En eso también es cierto, y solamente para mencionarlo, que la cuestión de acceso a las tecnologías o a la conectividad también influye mucho en la forma en la que la institución puede proyectar estas cuestiones. Pero más allá de eso, me parece que el trabajo colaborativo, pensar las tecnologías como mediadoras y en proyectar la capacitación docente son acciones que hoy las instituciones están afrontando de manera mucho más consciente, reflexiva y constante. ¿En qué formatos y por qué vías se puede adquirir el libro? Bien, buenísimo. Abierto. Casi que totalmente abierto en el sentido de, en Uruguay lo podemos conseguir en la mayoría de las librerías. El grupo Magroeditores está en todos lados, también lo pueden seguir en las redes, se envía el libro a su casa para el mundo, también se envía mediante DHL, se puede contratar por WhatsApp, por mail o en Mercado Libre. ¿Y en el caso de Argentina, Pedro? En el caso de Argentina, también está disponible en Mercado Libre de Argentina, tenemos la realidad monetaria y económica que hace medio complicado adquirirlo en el extranjero, por más que sea acá al lado en Uruguay. Así que está en Mercado Libre Argentina con precio argentino y también en Córdoba particularmente lo está comercializando el editorial Brujas, una editorial universitaria que generosamente y en concordancia con el grupo Magroeditores están coordinando la venta del libro aquí también y en Editorial Brujas también va a estar la presencia del libro en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, en el stand de ellos va a estar también allí el libro. Así que de cualquiera de estas formas se puede adquirir y si no, también el contacto con nosotros sin ningún problema. En momentos en que la industria editorial del mundo se plantea cómo seguir, cómo adecuarse a los nuevos tiempos, a los desafíos que imponen, ustedes han logrado que una editorial publique un libro y además sobre educación, qué logro y qué señal no positiva. Sí, sí, claramente, claramente ha sido todo un desafío. Uno piensa que primero hubiera sido un libro digital y después un libro en papel, sin embargo el proceso inició por un libro en papel y desde allí, bueno, la satisfacción primero nuestra de verlo realizado, de verlo concretado, Domingo me envió los ejemplares primero desde allá y todo eso tiene una magia particular, ¿no? Una dinámica particular. Y segundo, que las editoriales sigan apostando a las producciones y a la producción de conocimiento desde las experiencias de docentes. Domingo tiene mucha más experiencia en la producción de libros, pero en mi caso no tengo una trayectoria en cuanto a autor específicamente y que esté la confianza es realmente muy valioso. Bueno, supongo, sí. Hay un detalle que no es menor, que quiero aprovechar a mencionar, agradecer, que tiene que ver con, si bien acá estamos conversando dos, que somos los autores, y fíjense el detalle, ¿no? No uso mucho hablar a coautor porque creo que fue tan en conjunto que me animo a decir de que deberíamos decir autores, Pedro y Domingo. Tenemos también el apoyo de otros profesionales, en esto abrir el abanico y realmente transmitir una mirada de trabajo colaborativo que es de Ismael y Lili, de Uruguay. Y también tenemos a Pablo y a Paola que nos estuvieron apoyando desde Argentina, brindando una mirada reflexiva, un prólogo, una introducción. Y también generando preguntas. Porque este libro no es algo terminado, sino que es algo que tiene que interpelar al docente y dejarle algo que lo invite a cambiar esas prácticas tradicionales que sabemos que aún están por allí. Germán, una línea sobre eso, perdón. Son profesionales muy reconocidos de Uruguay y de Argentina, especialistas en educación con una trayectoria inmensa y que generosamente, desde su excelencia, escribieron el prólogo, la introducción y las reflexiones finales, lo cual enorgullece la obra y el recorrido. Y también para nosotros fue mostrarles anticipadamente el texto y decirles, ahí está a consideración, escriban lo que a ustedes les surja y consideren. Y desde allí se dio un diálogo muy interesante. De nuevo, desde no conocernos, desde la virtualidad y desde aprovechar las tecnologías para la producción de conocimiento, en este caso hermanando Uruguay y Argentina. Bueno, con esa hermosa noticia, con esta hermosa noticia que es la publicación de un libro, también de un libro en papel, destinado a la educación, escrito por tantos profesionales de tanta jerarquía, la verdad que nos llena de orgullo y esto, ¿no? De alegría de poder poner también en la televisión, en un medio tradicional, una noticia de estas características que tanta falta nos hacen. Supongo que no va a ser el último proyecto en este sentido. Ya estamos, estamos ahí ideando y pensando algunas cuestiones en común y surgen también desde la experiencia. Así que yo aprovechando la generosidad de Domingo y su excelencia profesional, seguramente estaremos en algunos otros proyectos en común. Bueno, les agradecemos el contacto, el tiempo para hablarnos de esta obra que estoy seguro que se va a transformar en una referencia para todos los que les interese la educación, las tecnologías y todo lo que nos estuvieron detallando. Muchas gracias Domingo, muchas gracias Pedro. Muchas gracias a vos Germán y bueno, un saludo grande. Argentina es una hermana para nosotros. Muchas gracias Germán por el espacio y esperemos que la próxima sea allí en Uruguay también para cruzar el charco seguramente. Gracias. Seguro que sí. Así lo teníamos entonces a Domingo Borba, Pedro Figueroa, especialistas en educación, referentes ellos en su campo. Ya vimos de distintos países, pero trabajando en la producción y en la publicación de un libro. Nosotros vamos a una pausa. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.